...de que vengo, hija. Señor, ¿por qué nunca traigo disfraz yo? Eso es lo que no sé, ¿por qué tu mamá no te hace un disfraz de Navidad? Porque son hombres y los hombres no se preocupen por eso. Yo soy una princesa. Totalmente de acuerdo, ya eres una princesa bien bonita. ¿Tú por qué no? Eres igual de... ¿Y qué nos va a traer, sacerdote? Nada, nada, no te va a traer nada. Pero Marquitos tampoco nunca lo trae. ¿Eh? Marquitos tampoco nunca trae. Y por eso, porque a ustedes les va a traer puro carbón. No me digan que sí, señor. Es puro carbón, carbón. Sí, sí, papá, que en la colonia hay puro carbón. Señor, no es cierto porque Santa Claus es bien bueno y a todos los niños perdonan. ¿Pero por qué no vienes disfrazado, Cipriano? Si sabías perfectamente bien que hoy entraba la Navidad aquí a la cafetería. Sí, estoy disfrazado. ¿Pero cuál? Y vengo a Cipriano. Marquitos, Marquitos y Cipriano. Sí, ahora bien, ¿qué me vas a regalar? ¿Tú eres Snoopy? No, no, no. ¿Tú eres Snoopy? Tú lo dijiste. Es Cipriano, Cipriano. Ahora traigo otro niño también. Este niño es medio penoso y es bastante necio. Y él es... ¡Ninjari! ¡Momento, momento, momento! ¿Por qué si el niño es nuevo y sabía por qué no trajo su disfraz de Navidad? Es que no le quiere invertir. Totalmente de acuerdo. Ese saco estaba ahí en el camerino. No es cierto. Creo que era mío, todavía me queda. Es que como acaba de pagar la canción, no puede pagar el vestuario. La neta, ¿cómo le va a quedar ese saco, señor? Señor, viene de... Claro que me queda. Viene de Mario Besares de los noventas. La verdad, señor. Ay, no, qué pena. Qué pena, qué pena. ¿Qué? ¿Qué pena qué? Pues venir así con esas fachas. Pues sí, ya sé que... Debería de dar, qué pena. Sí. Qué bueno. Me da pena. Eres el nuevo. Sí. Debes de poner el ejemplo. Por eso. Por eso. Es mi primera vez. Ok. Qué bárbaro. Espera, ey, tú, mira acá. Todos los fines de semana tienen eventitos. Que le suelte ahí algo. Oye. Oye. Ya tienes de tres a cuatro eventitos, papá. Ya cobro ocho mil pesos que le inviertan. Oye. Ah, espéreme, espéreme. Ya compraste un refrigerador, ya la patada se la regalaron a tu hija, pues espérame. Espéreme, déjame ahorrarle un sombrerillo o algo, no sé, una escarchilla. Ya estás haciendo piñatitas, ya como otros, se olvidan de los cuates. La masa, color rojo o algo. Sí, lógico. Ya nada más se siente, tiene piñatas y adiós. Ay, nos vemos. Pero trae su canción de Navidad. Ah, trae su canción de Navidad. Ay, cállate, no me ayudes. No es cierto, no es cierto. No trae su canción. Inviértanle, inviértanle. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Vamos con otras niñas también que es así como animadora totalmente de público. Y ella es... ¡Bim Bomba! ¡Guárdalablauso! ¡Feliz Navidad! ¡Va, vay, vay, vay! ¡Va, vay, vay! Para, para. ¿Por qué si Bim Bomba también sabía por qué se puso la de estrellita de hace cuatro años? Porque es mi jefa. ¿No ves que acabo de pagar la canción de Ninjari? No hay dinero. Es que ella puso el dinero para la canción. O besuario o canción. Es que aparte la tanda. ¿La tanda? La tanda en la flor de la abundancia. Y le toca hasta febrero. Y le toca hasta febrero. Es que... Sí, ok, está bien. ¿Qué pasó, señor? Qué bonito fuerte el aplauso. Mamacita, espérame, qué bonito. ¿Por qué traes el mismo disfraz de toda la vida? No, es la primera vez que me lo pongo. Pero si está esta estrellita. Esa es la jefa, lo tenía ahí rumbado. ¿Y tú por qué no inviertes en lo tuyo? ¿Qué cosa? No me lo tuvieron, señor. No te lo tuvieron. Igual que a Ninjari no se lo tuvieron. No tenía para pagarlo y no me lo soltaron. Pero si ya soltaron, ya hay marmaja, ya hay mucha fiesta. Hay muchas deudas por delante. Chihuahua, ya se olvida de los cuates. Chihuahua, qué bárbaro. Ok, déjame.